Este año la producción de frijoles en el ciclo de postrera supera las cifras del año pasado. Esperan producir 1.600.000 quintales solo en frijoles y esperan que el invierno se retire a más tardar. El 15 de noviembre contabilizó la Federación de las Cooperativas para el Desarrollo. Esto es superior en 100.000 quintales a lo que se produjo el año pasado. Claro, el año pasado fuimos afectados por el huracán. Entonces estamos hablando de que vamos a tener una buena producción. No hay problemas hasta el momento de plagas, enfermedades. En cuanto al invierno esperamos de que no se prolongue mucho, sino que se retire el 15 de noviembre para que no haya afectación. En algunas zonas secas, como normalmente sucede, eso ya es normal, pues hubo pequeñas afectaciones, pero eso no impacta en la producción. Estamos hablando de que vamos a tener 1.600.000 quintales. Esto significa tener asegurado el consumo por lo menos para seis meses. Nosotros consumimos alrededor de 250.000 quintales cada mes. En el caso de maíz, el maíz que se sembró en primera salió en la postrera, digamos, salió en octubre. Y son alrededor de 6 millones y medio de quintales de maíz. Y en el caso de sorgo son 450.000 quintales. Pazquier dijo tener expectativa de lo que será el ciclo de Apante y esperan que sea de unos 2 millones de quintales. Es un ciclo que normalmente no presenta problemas en cuanto al invierno y todo. Y nosotros estimamos de que la producción ya de maíz ya salió, digamos, la mayoría. Solo queda ya más o menos unos 3 millones de quintales que salen una parte en la postrera y una en Apante. En el caso del frijol es el ciclo más importante, el de Apante, porque es cuando se produce más. Nosotros tenemos una proyección de que van a ser alrededor de 2 millones de quintales que se van a producir en este ciclo. Noticias 12, Darlin Tellez.